Tu sabes vida mía que yo quisiera siempre, siempre estar donde tu estés Tu sabes vida mía que yo quisiera siempre, siempre estar donde tu estés Acariciarte de distintas maneras y realizar lo que un día soñé Acariciarte de distintas maneras y realizar lo que un día soñé Yo te quiero aunque sé que eres casada, tú eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada, tú eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén velando Como el delito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén velando Cuando te ves el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos les son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre, te equivocas y lo llamas por el mío Cuando te ves el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos les son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre, te equivocas y lo llamas por el mío Yo te quiero aunque sé que eres casada, tú eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada, tú eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén velando Como el delito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén velando Cuando te ves el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos les son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre, te equivocas y lo llamas por el mío Cuando te ves el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos les son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre, te equivocas y lo llamas por el mío Yo te quiero aunque sé que eres duro Yo te quiero aunque sé que eres duro Cuando te ves el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos le llaman